muy buenas y muy buen rollo como siempre ante todo feliz año y espero que estéis todo lo mejor posible y bueno en el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros que he estado digamos podando o arreglando unos olivos no son muy viejos son bastante jovencillos la mayoría más bien digamos que lo que he hecho es un tipo formación para el futuro el problema de estos olivos es que no han echado prácticamente aceitunas nunca todavía sí que es cierto que están un poco falta de riego de agua no llueve mucho y tampoco tiene un riego instalado pero bueno lo primero de todo que he hecho digamos ordenarlo un poquito su ramaje airearlos como he dicho así que bueno vamos a echar un vistazo bueno pues aquí están los olivos veis algunos son bastante jóvenes todavía y apenas lo he tocado pero los que sí son ya un poquito más en condiciones pues sí que lo he intentado ordenar un poquito no bueno veis esta es la idea no mucho más delimita un poquito las puntas de arriba para que no siga subiendo hacia arriba sino que se dedique como veis que eche la rama más bien hacia afuera aquí bueno se junta un poquito alguna ramilla pero poco de momento así que de momento este año pues se va a quedar prácticamente revisamos todo el olivo que no haya ningún ramaje seco tal como veis aquí lo eliminamos ahí está y observamos este olivo tampoco es ya para tocarlo mucho más aquí le voy a eliminar una chispita esa copa y le voy a dejar esa que va cogiendo la dirección hacia afuera vale ahí está y ya lo dejo así mirad veis esto es un chupón veis que dirección tiene hacia adentro pues para que seguir alimentándolo lo eliminamos y bueno no mucho más esta es la idea veis le he dejado algunos ramajes pequeñitos en el interior de su ramilla y así ayudo a proteger pues la base de su rama la corteza directamente del sol pero sin embargo respetando la aireación central como veis y bueno así se va a quedar este por su tamaño y su ramaje creo que este año próximo debería ser bastante buencillo muchos me preguntáis cuando se podan los olivos hay mucha gente que al tener muchos olivos pues lo que hace es que conforme van terminando de coger la aceituna de esos olivos van podándolo en resumen desde que terminamos de coger la aceituna hasta antes de que termine el invierno luego en primavera simplemente nos dedicaremos a quitarle los chupones que han salido en su ramaje o en la base de sus troncos pero las podas fuertes si queremos hacer podas fuertes antes de que termine el invierno vale fijaos la estética que he intentado crearle ordenarle la rama vale la futura rama fructífera airearlo del cerdo centro que entre luz y aire y bueno estas podas pues hay quien le gustará más hay quien le gustará menos pero veis ya después de esta poda tan radical que le he hecho para ordenarlo pues ya a partir de ahora cada año simplemente quitaré ramas cruzadas ramas que estén estropeadas viejas y chupones vale tampoco será tan radical pero ya tocaba ordenarlo un poquito como veis todo esto será en un futuro fructífero las zonas bajas pues no es necesario quitarle muchas sea el caso las que más toquen casi al suelo para que luego en un futuro con el peso de la aceituna pues no esté tocando el suelo este olivo tal como lo veis tenía muchísimas ramas por todo el centro por lo que la he abierto lo he eliminado chupones y demás y la he dejado con apertura arriba como veis también le limita un poquito la altura en algunas ramitas para que en un futuro pues no quede tan alto el árbol de esto se trata de ir abriéndolo vale que vaya extendiéndose hacia los laterales las ramas así hace falta pues muchas las podemos incluso ir domándolas con la mano vale pero vamos yo lo dejo así y que ya vaya creciendo a su ritmo repito estos olivos ya tocaba ordenarlo así que nada mirad aquí tenemos otro ejemplo pero este es mucho más joven o bueno tampoco lo he tocado mucho le he quitado algunas ramas centrales para que se aire poco a poco para que vaya abriéndose pero tampoco le he tocado mucho me he quitado chupones obviamente pero como veis no lo he querido tocar tampoco mucho vamos a dejar que siga creciendo sin embargo este ya sí veis este ya sí este ya he querido ordenarlo todo el ramaje que he sacado porque se le quita todo el ramaje grande que haya en la parte de dentro de los troncos de la parte central pues bueno pues ya obviamente es porque si no le crearía pues eso mucha sombra a todo el resto que sí que nos interesa que le entre luz y aire y bueno aquí hay más hay unos pocos olivos veis ese ni lo he querido tocar sin embargo estos ya sí veis estos ya sí más o menos yo creo que se entiende bastante bien la idea que os quiero comentar no es necesario que hagamos esto todos los años ni mucho menos en el olivo pero sí cuando queremos empezar a formarlo pues más vale hacer esto un año y ya el siguiente que vayan creciendo ordenadamente de aquí lo he ideado por dentro pero tampoco lo he querido tocar demasiado ahí lo tenemos ahí tenemos la parte central abierto luego un pequeño detalle que también comentaros seguro que hay algún experto y me corrige muchas cosas o aporta muchas cosas por dejarla aquí en los comentarios y así aprendemos todo pero veis el ramajillo que le he dejado aquí por ejemplo tapando un poquito la base de sus ramas principales también es bueno porque así pues directamente no le pega el shock directo a la corteza y pues bueno pues mejor la idea prácticamente esto no molesta esto no molesta más eso incluso crea aceituna pero lo que sí es que todos los chupones que suben recto hacia arriba en la parte central o ramajes que están haciendo ya tapando la parte central como para que le entre luz a todo en general pues eso sí lo eliminamos pero eso no sería necesario incluso es bueno porque protege la base de los troncos de la ramilla este de aquí igual ¿veis? buscando una estética ramas abiertas aireadas respetándose una a otra las ramas principales y que quede bien abierto esta es la idea por lo menos la que estoy intentando crear este es el ramaje futuro fructífero ¿vale? desde abajo sus ramillas respetándoselas todas mira aquí tenemos otro que lo he realzado un poquito más de la cuenta seguramente aquí habrá muchos que me dirán que no les gusta y lo entiendo pero bueno lo he tenido que realzar porque si no esas ramas es que iban dirigidas directamente hacia abajo ¿veis? por ejemplo aquí tenía una rama que dirigía directamente y apegaba con esa entonces ahí había que hacer algo eso estaba demasiado mezclado mejor ahora que luego así que le he eliminado esa y he dejado para para un futuro esta de aquí que me parece mucho más estéticamente respetable la verdad mira aquí hay otro ¿veis? abierto centralmente sus ramas lo más laterales posible y ahí está ya está así de sencillo repito ya a partir de este año pues pocos años los tocaré mucho nada más que los chupones ramas cruzadas enfermas o la rama que quiera reemplazar pero fuera de eso esta va a ser la estética de estos olivos mira este aquí igual le quito aquí una rama que estaba desproporcionada no estaba prácticamente aunque lo veáis que salía como para el centro no salía para el centro estaba sin la de A y muy apegada aquí a esta así que he preferido dejar estas y a raíz de ahí voy dejando que cree todo el ramaje posible en esa rama mira este de aquí también le he quitado bastante ramaje a todo le he quitado bastante ramaje mira abierto intentando buscar la estética ahí lo tenemos y bueno estoy más o menos a la mitad de de la olivera como veis toda esa le he metido mano este año repito vamos a intentar a ver si podemos conseguir que eche aceitunas porque buenos son vale me he fijado y injertados son vale para que comprendáis yo no llevo con estos olivos toda la vida entonces estoy empezando a tratarlo vale aquí tenemos este mirad que bonito respetamos siempre sus ramajes principales como veis que me refiero con estética creo que me había entendido no más o menos que quede compensado pues que los ramajes tampoco se alcen demasiado altos pues para tener la aceituna más concentrada y baja para más comodidad sobre todo para la cosecha y bueno el tema de abrirlo y airearlo pues obviamente se entiende para que crezcan lo más sanas posibles todo el ramaje y todo el fruto luego el tema del riego es importante porque si no si estos olivos son de riego hay que regar otra cosa es que sean olivos de secano como antiguamente o en muchos lugares de montaña que son olivos de secano pero esto debemos entender que unos olivos que están acostumbrados a una cosa si no añadimos por ejemplo ese agua que tenga un mínimo de consumo de riego pues obviamente le va a costar muchísimo echar aceituna entonces vamos a intentar crearle la situación más favorable para que a ver si este año que viene pueden empezar a echar aceituna los olivos como veis no son viejos son bastante jóvenes ya le hacía falta el tema de ordenarlos vosotros que opináis dejádmelo aquí en los comentarios y bueno tampoco mucho más fijaos como se nota que al olivo le falta agua mira la hoja así un poquito arrugadilla y bueno como un poco deshidratada precisamente por eso porque están en una zona que no tienen demasiado riego hasta que solucionamos ese problema pues bueno obviamente si hacemos este tipo de podas pues le van a ir bien porque así no tiene que alimentar demasiado ramaje y mayormente pues se concentra en las ramas que queremos que progresen en su fruto y bueno con esto os dejo yo quería más bien compartir con vosotros pues la poda que le he hecho a los olivos estos para ordenarlos lo siguiente que debemos hacer es limpiarle bien la base y hacerle la poza para el riego la poza os aconsejo hacérsela pues casi el tamaño el diámetro casi de su copa no entera pero para que tenga una buena poza y llegue el agua bien a las raíces que nos interesa hay gente que le hace una pocita chiquitita chiquitita y eso cuando el olivo cualquier árbol frutal pues es pequeñito vale pero conforme va creciendo debemos ir haciéndole la poza adaptada al tamaño pues obviamente de la copa que es al tamaño que va a tener las raíces que van a alimentarse de ese agua una vez echa la poza le echaremos un poquito de estiércol para que tenga alimento y luego esperaremos a ver si llueve si no pues habrá que empezar a hacerle algunas dosis de riego también avisaros que al hacerle este tipo de poda como veis obviamente pues bueno no esperemos tampoco un cargamento muy grande de aceitunas ya que tampoco le hemos dejado demasiadas ramas pero sí que van a ir concentrando más bien esas ramas y a partir de ahí año tras año irán agrandando seguiremos el orden abriendo aireando quitando chupones y dejaremos que todo el ramaje que se ha hecho mucho más arbustivo pues cree el máximo de fruto posible así que bueno con esto os dejo un gran saludo muchísima paz muy buen rollo y hasta la próxima chupones 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 Gracias por ver el video.